La tarde de este jueves continuaba la vigilia fuera de la casa de Carlos Valverde. También se llenan las denuncias de movimiento policial en los alrededores. La vigilia persiste, un grupo de ciudadanos, porque todos acá estamos como ciudadanos preocupados, se ha organizado anoche para estar permanentemente cuidando la casa de Valverde y donde él emite su programa, porque nosotros no creemos en lo que ha dicho el ministro, ¿no? O sea, ¿cómo podemos confiar si vemos que las vagonetas casualmente siguen circulando? Somos grupo de ciudadanos, no pertenecemos a ningún partido político, estamos como vecinos, como madres, ¿no? Nos estamos, nos hemos organizado para que haya relevo. Hemos visto movimiento policial hoy en la mañana, incluso ahora en unos cinco minutos acaban de pasar tres patrullas de la policía por la esquina. Nosotros defendemos la libertad, la libertad de expresión. Y estamos aquí defendiendo la verdad, porque esa es la cuestión, la verdad es lo que dijo Valverde.